Cuando pedimos pizzas, en el puesto de Spiderman Rojo y Galleta Nube. Vamos a comernos unas pizzas. Sí, del otro lado vende las pizzas, pero me estoy muriendo de hambre. Un segundo, ¿esos dos no son Spiderman Rojo y Galleta Nube? Sí, nos dimos cuenta que ahora ellos venden pizzas en homenaje de su familia. Y deliciosas exitosas. Hola chicos. Hola chicos. Bienvenidos al puesto de pizzería, chicos. ¿Cuál es su orden? Yo quiero una pizza con mitad peperoni y queso. Yo también lo quiero igual. ¿Y tú, Tony Montana? Sí, lo quiero con toda la pizza, pero sin queso, sin peperoni. Me agradezco que eres mi amigo. Nosotros nos encargamos. Sí chicos, vamos a darle duro. No chicos, esperen un segundo. Tony Montana, ¿me puedes repetir la orden por favor? Claro amigo, lo quiero con toda la pizza, pero sin peperoni y sin queso. ¿Valiste chorizo, Tony Montana? Ven acá. Espérate por favor, Araña Roja, el hijo del papu. Para que aprendas. Haga ahí esto, Tony. Eres una vergüenza, cara cortada. La regaste. Araña Roja cochina. ¿Otra golpiza? Sí, dámelo, dámelo como tú quieras. Resisto los dolores. No.